Música Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer estas deliciosas tortitas de atún con salsa roja, espero que les gusten. Los ingredientes son 2 latitas de atún, ya sea en agua o en aceite, una zanahoria, media varita de apio, un cuartito de cebolla, un huevo, una taza de avena, aceite suficiente para freír, sal, pimienta, ajo en polvo y una ramita de cilantro. Para la salsa, 2 tomates que estén bien maduros, un diente de ajo chiquito, un cuartito de cebolla y comino. Ya tenemos bien exprimido el atún aquí, ahora le vamos a poner sal y pimienta, al gusto. Un poquito de ajo molido. Le ponemos cebolla finamente picada, la zanahoria rallada, el apio también bien picadito y el cilantro. Lo revolvemos muy bien. Le ponemos el huevo. La avena la vamos a poner en la licuadora y la vamos a moler. Música Ya que lo revolvimos muy bien, empezamos a hacer las tortitas. Música Ya pusimos el sartén con el aceite y está bien caliente. Ya le vamos a poner las tortitas, nos salieron 10. Música Sorteamos. Música Ya nos están quedando. Pusimos los tomates, la cebolla y el ajo con una taza de agua para que hiervan. Ya que está cocido el tomate, el ajo y la cebolla, lo ponemos en la licuadora. Y le ponemos un cuartito de cartoncito de tomate, de puré de tomate. Sal y pimienta al gusto. Sal. Pimienta. Pimienta. Y poquito comino. Ya lo ponemos en la licuadora. Y aquí están amigos, están riquísimas las tortitas. Aquí están. Espero que las hagan y que les guste. Música Y aquí están.